Buenos días, soy Miss Morales y trabajo en Bookshare School y vamos a leer un libro hoy muy interesante y se titula Salí de Paseo, escrito por Sue Williams, ilustrado por Julie Vivas y publicado por Libros Viajeros. Qué bien interesante, es un niño que sale y ve muchas cosas. Vamos a empezar. Salí de paseo, ¿qué fue lo que viste? Esto es lo que vi, vi un gato negro mirándome a mí. Salí de paseo, ¿qué fue lo que vi? Interesante. Esto es lo que vi, vi un caballo marrón mirándome a mí. Grande. Salí de paseo, ¿qué fue lo que viste? Esto es lo que vi, vi una vaca roja mirándome a mí. Salí de paseo, ¿qué fue lo que viste? Miren algo aquí, ¿qué es eso? Esto es lo que vi, vi un pato verde mirándome a mí. Salí de paseo, ¿qué fue lo que viste? Miren aquí. Esto es lo que vi, vi un cerdo rosado mirándome a mí. Salí de paseo, ¿qué fue lo que viste? Miren aquí. Esto es lo que vi, vi un perro amarillo mirándome a mí. Mira qué lindo. Salí de paseo, ¿qué fue lo que viste? Wow, miren esto. Vio el caballo, la vaca, el puerquito, el pato, el perro y el gato. Esto es lo que vi. Vi un montón de animales siguiéndome a mí. Muy bonito. Y hasta el niño feliz con su animalito. Muchas gracias por ver mi cuento. Espero que todo le hagan gustado. Gracias y hasta la próxima.